Niña, te vengo a ver, alegre, gallita, niña, porque eres niña, te vengo a ver, te vengo a contar la cena, te vengo a contar la cena, te vengo a contar la cena, que te hagan su amor, te puedes querer. ¡Bien! 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 ¡Bien Mi hija también, mi hijo Me quedan todos los míos Esa es la gloria 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 El recuerdo del cariño El recuerdo del cariño El recuerdo del cariño Que tanto a mi alma hizo padecer El recuerdo del cariño Que tanto a mi alma hizo padecer ¡Se acabó!